Buenas despradas, soy Julen Domínguez y en BATS entrevistar a la nueva Yaya, Mari Carmen. Anem a hablar sobre el teu trabalho. A la revista de Torrebella, ¿a qué apartas te lo habías? Bueno, trabajaba de todo un poco. Lo mismo hacía deportes, que reportajes, que temas sociales. Al ser municipal, pues todo lo que tenía que ver un poquito con la actividad municipal. ¿Reballabas siempre a casa o iba a nave pel carrer? Tenía que ir en principio, hay cosas que tienes que recoger de la calle y lo que pasa en la calle. Y luego después la redacción y demás, pues lo hago desde casa. ¿Cuántos años portes trabajando a la revista? Bueno, en la revista de aquí de Torrevieja he estado trabajando 12 años. Pero llevo trabajando en los medios de comunicación desde, prácticamente desde que tengo 19 años. ¿Encara seguíses trabajando en esta revista? Ahora mismo no, pero sí que colaboro con Torrevieja Radio, hago una actitud ya los viernes. ¿Tienes algún objetivo en el mes de trabajo? Sí, como estoy en paro, pues estoy planteándome en estudiar gestión de redes sociales y, bueno, pues intentar poner un nuevo proyecto a través de internet en marcha. ¿Pensas traure algún beneficio en aquel proyecto? En principio es lo que espero porque me voy a dedicar a ello. O sea, sería primero elaborarlo bien para poder ponerlo en marcha. En esta página, pues harás Sol Noticias de Torrevieja. Sí, básicamente de Torrevieja y luego de cosas que se pueden hacer desde Torrevieja hacia afuera también. ¿Farás algún curso de informática para saber hacer la página? Sí, claro, es necesario. Es una asignatura. Claro, vosotros lo tenéis más fácil porque, bueno, pues habéis nacido con las nuevas tecnologías, pero a mí todavía me cuesta un poquito organizarme con eso. A eso es todo. Muchas gracias por donarnos el teu temps y desecho lo mejor para aquel proyecto. Muchísimas gracias a ti.